Porque estamos en noviazgo Porque hay más De todas las familias ¿Cuánto dicen a mí? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? los niños, estudiantes, por un momento, los niños, hay otras cosas, pero no hay otras cosas, pero no hay otras cosas, hay muchas cosas, no hay otras cosas, sino hasta los jóvenes, que tienen nuestra experiencia, sin carismática.